Es otoño aquí en el Bosque de los Cienacres. Con el aire fresco y las hojas cambiando de colores, llega el Festival de la Cosecha de Otoño de los Superdetectives. Y tú has sido invitado. Conejo ha estado trabajando muy duro para que el festival de este año sea el mejor de todos. Pero aún faltan muchos preparativos y necesitamos que nos ayudes. Conejo necesitará ayuda para cosechar vegetales de su jardín y recoger manzanas y hasta podrás ayudar con el concurso de disfraces. Selecciona cuál de las tres actividades te gustaría hacer o selecciona aquí para hacerlas todas. Este es un reto super detective, así que recuerda, a toda hora, en todo lugar, los detectives investigarán. Conejo necesitará ayuda para cosechar vegetales de su jardín. La fiesta de la cosecha de otoño será de disfraces. Pero parece que todos los invitados decidieron venir vestidos de fantasma. Debes adivinar quién está bajo la sábana. Cuando creas que lo sabes, usa el control remoto de tu DVD para seleccionar a uno de tus amigos aquí. Adivina tres amigos y resolverás el misterio. ¡Adelante! ¿Quién está bajo esa sábana? ¿Puedes aclarar el misterio? ¡Adivinaste! ¡Es tu amiga Darby! ¿Quién crees que está bajo la sábana? ¡Qué simpático! Rito también se disfrazó de fantasma. Creo que yo sé quién es. ¿Y tú? Adivina qué amigo tiene ese disfraz. A Tiger le encanta disfrazarse de fantasma para el Festival de la Cosecha de Otoño. ¡Acertaste! ¡Misterio resuelto! ¡Muy bien, Super Detective! ¡Buena elección! Estas manzanas están tan maduras que ya se caen del árbol. Poo ha estado aquí todo el día atrapándolas, pero necesita tu ayuda para contarlas. Así es como se hace. Mira este árbol. Tiene cinco manzanas. Y mira, las manzanas están empezando a caer. ¿Las contamos? Una. Dos. Dos manzanas cayeron. ¿Ves qué fácil? Ahora veamos un árbol diferente. Y contemos el número de manzanas que caen al suelo para que Poo las recoja. Contemos cuántas manzanas hay en este árbol. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho manzanas. Pon atención y cuenta las manzanas que van cayendo del árbol. ¿Cuántas manzanas que cayeron del árbol contaste? Contemos las manzanas que cayeron del árbol. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete manzanas. Elegiste siete manzanas. Contaste correctamente. Las manzanas están empezando a caer más rápidamente. No las pierdas de vista y cuenta. Contemos cuántas manzanas hay en este árbol. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez manzanas. Pon atención y cuenta las manzanas que van cayendo del árbol. ¿Cuántas manzanas que cayeron del árbol contaste? Contemos las manzanas que cayeron del árbol. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve manzanas. Elegiste nueve manzanas. Eres bueno para contar manzanas. Estuvo difícil, pero con tus habilidades de super detective saliste adelante. Eres bueno para contar manzanas. ¡Vayamos al jardín de Conejo! Necesita ayuda para recoger sus vegetales. Conejo está muy agradecido de que puedas ayudarle hoy en su jardín. Nos ha dejado instrucciones específicas de qué vegetales recoger del jardín. Observa la lista de vegetales aquí. Luego usa el control remoto de tu DVD para seleccionar los diversos vegetales en el orden listado. Tendrás tres listas y cada una será más larga. Así que pon atención y piensa, piensa, piensa. Necesitamos recoger todos los vegetales de la lista antes de que Conejo regrese. Él está muy ocupado. ¡Qué buena cosecha! Conejo estará muy agradecido por tu ayuda. Veamos su siguiente lista. Mira el orden de los vegetales en la lista. Luego selecciona los de las canastas. ¡Eso no es lo que dice la lista! Observa la lista con... Mira el orden de los vegetales en la lista. Luego selecciona los de las canastas. ¡Eso no es lo que dice la lista! Estuvo más difícil, pero un buen superdetective nunca se rinde. ¡Sí que estamos recogiendo muchos vegetales! Continuemos con la siguiente lista de Conejo. Mira el orden de los vegetales en la lista. Luego selecciona los de las canastas. Mira el orden de los vegetales en la lista. Luego selecciona los de las canastas. ¡Eso no es lo que dice la lista! ¡Qué buena cosecha! Completaste toda la lista de Conejo. Ahora podrá hacer esa rica sopa de vegetales favorita de Piglet. Te aseguro que te gustará. ¡Eres un gran jardinero! Si quieres ayudar a Conejo con el Festival de Otoño de Nuevo, selecciona aquí. Si quieres hacer solo una de las actividades de Otoño de Nuevo, selecciona aquí. O selecciona aquí para explorar el resto de este disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!